¡Suscríbete al canal! Este año al mercado local para un tipo de uso más exigente. Es Martín Simón Pietri, responsable de producto de la compañía, quien nos da mayores precisiones respecto a esa presencia con la que pretende llegar a un nuevo tipo de público. Estar presente en Expo Agro es uno de los hitos que tenemos que cumplir para presentar cualquier producto nuevo, como en el pasado lo hemos hecho con cada uno de nuestros vehículos. Habrá sido el año pasado el e-delivery, también el Meteor, un año antes y aquí nuevamente presentes con el 11-180 4x4, un vehículo netamente diseñado para la operación off-road que atiende a distintos segmentos y servicios que puede requerir la agroindustria como también otras industrias, como la minera, la petrolera y otros usos variados, como también puede ser la extinción de incendios forestales. En el transcurso de este 2024 vamos a iniciar la comercialización no solamente de este producto, sino de otros productos más que irán complementando nuestra oferta, sobre todo en el segmento de extrapesados. Nosotros como marca ya hace varios años que lo que estamos haciendo es cumplir con una estrategia de incremento de diversidad de productos. Por eso cada año que transcurre es más rica y más variada nuestra oferta de vehículos para los distintos servicios y cada vez hay un mayor nivel de especificidad. La otra vedette de la muestra fue la materialización del inicio de producción de los primeros camiones Volfagen que toman forma en la planta de Córdoba. Ya no es un proyecto, ya es una realidad, como lo venimos diciendo hace mucho tiempo que vinimos trabajando y que ya lo estamos materializando. De hecho en el stand tenemos exhibidas algunas de las unidades de pre-serie que ya fueron fabricadas en el centro industrial y pronto vamos a hacer la comunicación oficial del inicio definitivo de producción para unidades de serie. En principio tenemos un 11-180 delivery que es el que está detrás del vehículo que está justo detrás de mí y bueno, también más adelante podremos ver un 17-280 cabina extendida que también son parte de los productos que van a iniciar la producción en serie aquí en Argentina, en nuestro centro industrial de Córdoba. Y por supuesto que la electromovilidad es un tema que hoy no puede faltar en cualquier charla o entrevista que aborde el tema transporte. Y en ese sentido Volkswagen puso en escena el primero 100% eléctrico y producido en Latinoamérica. Hablamos del e-delivery, lógicamente. Veamos cómo le está yendo en sus primeros pasos comerciales en nuestro país. El primer vehículo 100% eléctrico fabricado en Latinoamérica es un camión y es un Volkswagen, como me han escuchado decir oportunamente, que ya inició la operación, ya está operando hace ya más de seis meses con un nivel de satisfacción muy alto de parte del cliente. Nosotros estamos acompañándolo en las distintas experiencias que va teniendo y en función de eso ya empezar a tener una previsión para ir, Dios mediante, ir sumando más vehículos a su flota, como también convocando a otros interesados a que conozcan la operación directamente de parte del cliente. Hemos hecho acciones de contacto con clientes potenciales sobre el final del año pasado donde han podido conducir el vehículo en un entorno cerrado y seguro donde hemos invitado a nuestro primer cliente para que haga las veces de campaña testimonial de la experiencia que él va teniendo, por suerte con mucho gusto y con un nivel de sorpresa grata, porque la verdad que a todos se está superando las expectativas en las prestaciones que tiene el vehículo. Gracias por ver el video.